La dinámica de infección puede ser muy diferente de granja a granja, de región a región, de país a país. Entonces, creo que como un resumen, pudiéramos estar hablando de prevalencias muy bajas del 15% hasta de muy altas del 100%, pero siempre buscando el foco de cómo minimizar ese impacto. Esta enfermedad puede representar en conversión alimenticia de un 6% a un 25% se empeora. La ganancia diaria de peso en la finalización de los cerdos se puede disminuir entre un 9% y un 30%. A veces eso nos cuesta trabajo entenderlo y no es fácil de ingerir. Muy bienvenidos a un episodio más de CerdoCast. CerdoCast. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tándem súper interesante. Dos grandes profesionales y además grandes amigos personales, el doctor Luis Arceo y el doctor Diego Braña. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Voy a presentarles a nuestros invitados, aunque muchos de ustedes obviamente ya los conocen. El doctor Luis Arceo estudió medicina veterinaria en la Universidad de Yucatán. Para quienes no estén familiarizados con nosotros, es la parte sureste de la República Mexicana. Y desde entonces Luis se ha dedicado a trabajar muchísimo en esa área. Primero en el Complejo Agroindustrial del Norte de Quintana Roo. Posteriormente pasa a uno de los grupos más proactivos. Hoy es un ejemplo de producción porcina en nuestra República Mexicana, que es el Grupo Porcícola Mexicano. Y finalmente Luis decide que va a colaborar con todos nosotros en toda la República, pasando a ser lo que hoy se llama servicio técnico, perdón, consultor técnico de porcinos para el ANCO Animal Health, y es tanto para Centroamérica como para el Caribe. Y Luis comparte con nosotros hoy toda su experiencia y sus conocimientos, no solamente ahí, sino que en muchísimos diferentes escenarios. Vemos a Luis en muchas pláticas. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y nuestro segundo participante, el querido doctor Diego Braña. Diego, ustedes, muchos de ustedes también han trabajado, han escuchado pláticas de Diego. Diego, Diego estudió en la Universidad Nacional de México y después, posteriormente, pasa a ser parte de un equipo maravilloso, que es en el grupo de INIFAP. Directamente se dedicaron durante muchísimo tiempo, junto con nuestro queridísimo doctor Cuarón, a darnos, a enseñarnos la importancia de lo que es la inocuidad, la calidad, todo lo que tiene que ver con la carne de cerdo, información que ha sido muy valiosa para nosotros, para poder, como ustedes lo han escuchado ya en varios de nuestros podcasts de Cerdo Cast, el valor que tiene la carne de cerdo. Posteriormente, bueno, Diego estudió su doctorado en la Universidad de Illinois y Diego también ha sido parte de un grupo muy importante que se llama AMENA, que es un grupo de especialistas en producción, en todo lo que es nutrición animal, particularmente de cerdos. Y finalmente, una gran iniciativa que tuvo Diego y que es una iniciativa muy importante que tenemos en México, que es director de ciencias de la carne. Es súper importante, escucharemos muchas cosas muy interesantes sobre lo que hoy es este grupo de carne. Y Diego, desde el 2014, también decide compartir con muchísimos de nosotros, no solo en Centro y Sudamérica, sino en todo el mundo, su conocimiento, toda esta experiencia acerca de la importancia de la carne de cerdo. Sin más, nos vamos al día de hoy, vamos a tener un tema que es muy importante, que muchas veces yo le digo que es como el tema silencioso en nuestra producción porcina, que es la variación de peso, de tamaño, de muchísimas cosas que nos van a explicar posteriormente nuestros invitados, asociada a la ileitis porcina, el impacto productivo y económico que tiene y el día de hoy, cuáles son las herramientas que tenemos tanto para hacer un diagnóstico como para controlarla en nuestras granjas. Entonces, sin más, lo que yo quisiera es, Luis, por favor, ¿pudieses darnos una idea general de cuál es la situación de la ileitis? Es una enfermedad de la cual hemos hablado por años, por años, y seguimos el día de hoy. Explícanos qué es lo que está pasando, por favor, Luis. Pues, antes que nada, muchas gracias, Laura. Ahora, en realidad, de lo que hemos estado viendo últimamente, la cuestión de prevalencia que se está dando a nivel mundial, pues, se puede hablar entre un rango muy amplio, entre un 15 o un 100%, incluso, dependiendo de la zona o región donde se esté presentando dicha enfermedad. Esto va muy ligado, o sea, no tiene ninguna, el tipo de explotación no es una limitante, o sea, se puede presentar en cualquier tipo de explotación, llámese granjas de ciclo completo, de multisitios, de tres sitios, en fin. Es una enfermedad que, como bien mencionaste en un principio, es silenciosa, en ocasiones solo estamos viendo los efectos de la misma, pero en realidad es una problemática de tipo mundial. En México tenemos prevalencias incluso hasta del 40%, y tenemos algunas oleadas, principalmente en este momento de la época de calor aquí en la zona sur y zona norte de México. Tenemos oleadas muy fuertes de la presencia de la usonia, donde hay una mayor excreción de la bacteria. Entonces, pues, toda esta situación clínica que estamos viendo en el campo es la que nos está dando toda la, pues, la fuerza para poder buscar nuevas alternativas y formas para poder limitar, primeramente, la excreción de la bacteria y, posteriormente, establecer las estrategias de acuerdo a la dinámica de infección que se presenta, porque la dinámica de infección puede ser muy diferente de granja a granja, de región a región, de país a país. Entonces, creo que, como un resumen, pudiéramos estar hablando de prevalencias muy bajas del 15% hasta de muy altas del 100%, pero siempre buscando el foco de cómo minimizar ese impacto. Que no tengamos la consecuencia de ese desgaste, de ese deterioro, que al final de cuentas se representa entre 6 euros y puede ser hasta 20 euros por cuerpo entregado al mercado. Entonces, creo que es un punto que durante tantos años, como bien sabemos, es algo que nos invita a seguir buscando alternativas y nuevas formas de cómo poder minimizar el impacto de la misma en sus diferentes expresiones. Eso, así a grosso modo, Laura, creo que es la panorámica que debemos de tener todos los que estamos metidos en la crianza de cerdos. Es una enfermedad que no solamente se limita a los cerdos en la etapa de ceba y de crecimiento de ceba, sino que incluso en granjas de primerizas hemos tenido oleadas también de impacto fuerte en hembras en adaptación a aclimatación, donde pueden ser muy vulnerables y muy susceptibles, donde podemos tener mortalidades muy fuertes, incluso por enterritas hemorragicas. Entonces, dependiendo del tipo de presentación, es la gravedad del caso y a cada uno de ellos le estamos dando una atención muy especial. Luis, ¿por qué es que parece que te estoy escuchando en pláticas que tuvimos hace muchos años? O sea, ¿por qué no ha cambiado? ¿Qué no estamos haciendo adecuadamente para que esta situación que nos acabas de describir no hayamos hecho un cambio importante? Porque tú bien lo dices, se puede presentar en cualquier etapa de producción, se puede presentar en cualquier tipo de granja. O sea, si ya sabemos todo esto y yo me acuerdo que hace muchos años tú nos compartiste mucha información para poder controlarlo y ahorita le preguntaremos a Diego el impacto en la carne, en esa variabilidad. Pero, ¿por qué? Cuéntanos, ¿qué es lo que es? ¿Dónde estamos fallando? Para que nos vayamos entonces a nuestra granja, hagamos ese famoso checklist y digamos, ok, esto es lo que yo tengo que cambiar. Creo que algo que me encanta mucho y Diego fue promotor de ese eslogan, ¿no? De lo que no se mide no puede ser mejorado. Yo creo que parte medular e importante para la solución o minimizar el impacto de leites es el diagnóstico. Creo que no se ha hecho un correcto diagnóstico, no se le ha prestado la atención como debe de ser en un correcto diagnóstico. En muchas ocasiones vemos cuadros clínicos y los estamos atendiendo de forma inmediata, pero no estamos entendiendo los momentos de desafío que son claves para el control de la enfermedad. Cuando sabemos y tenemos mucha precisión en los desafíos, podemos ver cuadro clínico en dos semanas, podemos ver cero conversión en cuatro semanas y eso nos ayuda mucho. Creo que ha sido más que error, o sea, no se le ha dado la importancia a las herramientas diagnósticas que tenemos hoy día como para poder establecer ese tipo de programas precisos que requerimos, como bien dices, en las diferentes etapas, porque no es una enfermedad típica de la engorde. O sea, podemos tener en diferentes etapas en la parte de reproductores incluso. Entonces, para mí lo central es, debemos de esforzarnos y evitar a todos los profesionales que trabajan en conjunto con nosotros a que antes de establecer una terapia o una estrategia de control tengamos la claridad en el diagnóstico. Hay muchas formas de poderlo realizar. Estamos haciendo desde lo más simple, que son hisopos dirigidos para PCR, para ver la presencia de la bacteria. Estamos haciendo en algunas ocasiones lo que es la cero conversión para poder entender en qué momento el cerdo fue desafiado. Estamos también apoyándonos mucho en la expresión clínica que vemos en campo, que más o menos coincide dos semanas después del desafío. Estamos viendo signos clínicos e inspecciones en rastro también nos han permitido ver hallazgos macroscópicos también e inspecciones en matadero. Creo que todo eso le hemos dejado el peso y la responsabilidad a dos cosas, a solamente las medicinas y a solamente las vacunas. Ambas trabajan perfectamente bien, la verdad. La combinación de las dos, vacuna y tratamiento, para mí ha sido algo fantástico. Esa combinación, no podemos exentar una de otra. Es pasó como en el caso del pollo, que la coccidia la iban a combatir solamente con vacuna y no fue así. No pudieron prescindir de los zoonófonos. Algo por el estilo, pienso, Laura, que debemos de seguir dirigiendo nuestro esfuerzo a hacer un correcto diagnóstico para hacer una correcta estrategia de control. Muy interesante, Luis, porque a veces pensamos que con una sola herramienta diagnóstica vamos a poder organizar o establecer un programa. Entonces, sí me gustaría, sobre todo para nuestro auditorio, número uno, que nos digas, nos expliques por qué la lausonia, o sea, por qué siempre está. Porque muchas veces pensamos que no la tenemos. Desde ahí empieza, creo que muchas veces, entonces, eso. Y también, si nos puedes dar un poquito en general, en el entendido que ya después, pues, mucho de nuestra audiencia platicara, tanto contigo como con Diego de forma personal, ¿cuáles serían las bases de nuestro programa de diagnóstico? Ya nos comentaste las pruebas, pero ¿cómo nos recomendaríamos? Quiero iniciar a hacer un programa, por lo que está platicando Luis y posteriormente Diego. Me está encajando, porque además, pues, como siempre le echamos la culpa a ciertas enfermedades y queremos olvidar otras. Dinos, por favor, ¿qué me platicas? Yo creo que primero tendríamos que hacer una revisión de nuestros parámetros productivos, ¿no? La lausonia, sabemos que sus características es desde lo que es la penetración de enterocitos, destrucción de vellosidades intestinales, generación de células inmaduras, engrosamiento de la pared del tracto de los intestinos, perdemos superficie de absorción. Creo que si nosotros tenemos la claridad en la repercusión del impacto en ganancia diaria, y los seres son individuales y podemos tener un cerdo muy afectado y otro menos afectado, pero la variabilidad que se genera es altísima. Entonces creo que en los promedios a veces estamos disfrazando mucho de lo que puede ser una variación de pesos en una curva de, en un grupo de producción semanal o de bandas. O sea, estamos enmascarando muchas veces con un peso por medio, pero nuestros rangos de variación son muy amplios. Entonces, si tenemos el cuidado de hacer una revisión, yo primero lo que haría es revisar a detalle los objetivos en función a lo que tengo, instalaciones, genética, alimentación, todo. Y yo debo de saber el potencial que espero de esos animales. Tenemos curvas de crecimiento ya preestablecidas, publicadas, y tenemos que ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esas curvas. Y ese sería para mí el primer paso, ver cuál es el costo de oportunidad que tenemos en la evaluación inicial de nuestros parámetros productivos como primer punto. Perfecto. Diego, algún comentario sobre este punto, esa variación que yo me acuerdo que hace muchos años tú nos empezaste a mostrar esas curvas con grandes desviaciones. Sinceramente no estamos haciendo absolutamente ninguna, tal vez ya habíamos entendido, voy a evaluar fertilidad, tamaño de camada. Déjame primero que nada remarcar lo que nos acaba de decir Luis. Creo que la relevancia de lo que nos acaba de decir Luis es brutal. Déjame ponértelo en números. Lo que nos está diciendo Luis es que esta enfermedad puede representar en conversión alimenticia de un 6 a un 25% se empeora. La ganancia diaria de peso en la finalización de los cerdos se puede disminuir entre un 9 y un 30%. A veces eso nos cuesta trabajo entenderlo y no es fácil de ingerir. Por cada punto cero uno de cambio en conversión alimenticia en nuestra piada, eso representa en México 5.2 pesos, cada punto de conversión, cada punto de ganancia diaria de peso, cada punto cero uno de ganancia diaria de peso representa 1.6 pesos por cerdo a mercado. Esto quiere decir, por ejemplo, si mi conversión alimenticia, vamos a pensar que se me va de 3 a 3.05, eso me representa más de 25 pesos por cerdo. O sea, más de un dólar Diego, para nuestra audiencia general. Para nuestra audiencia estamos hablando aproximadamente de 1.3 dólares. 1.3 dólares por cerdo enviado a mercado. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Todo el mundo acepta que tiene ese problema. El gran problema es que hemos abusado del uso de antibióticos. Y entonces empezamos a meter bombazos de antibióticos. Porque es la mejor forma de encubrir, de esconder los muertos que tenemos en el armario. Meto antibióticos y se acabó el problema. ¿Qué está pasando en todo el mundo? Que cada día nos limitan más el uso de antibióticos. Cada día nos limitan más la extensión de nuestros programas. Las dosificaciones, nos las están cambiando. Ya no se vale que usemos dosis subterapéuticas. Ya no se valen los promotores de crecimiento. Ya no se valen muchas cosas. ¿Cuál es la consecuencia de esto, Laura? Luis nos decía que cada día vemos, Tú decías, el problema persiste. No, no solo persiste. El problema se está agrandando en muchas zonas. Tenemos algunas zonas en Latinoamérica donde se ha vuelto costumbre. Bueno, como tengo problemas, Desde el principio empiezo a meter antibióticos. Y ese empezar a meter antibióticos está cargando una serie de problemas que no hemos querido enfrentar. Número uno, estamos matando la diversidad del microbioma de los cerdos. Y eso es algo en la patología de la enfermedad que no hemos, no nos hemos querido dar cuenta de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos influyendo a que se presente más este problema. Algún día te presentaré algunos artículos científicos en infantes donde encontraban que los niños que recibían más antibiótico o que recibían terapia de antibiótico en el primer mes de vida tenían 12% más riesgo de morir por enteritis necrótica. Cuando empezamos a ver qué es lo que pasa con estos niños, nos damos cuenta de que es exactamente lo mismo que estamos haciendo en los cerdos. Hoy en día existen múltiples publicaciones científicas, en la literatura científica, que nos dice, oye, ¿cuál es el impacto de una inyección de tulatromicina al inicio de la vida? Y lo que vemos es que cambia por completo el microbioma. Ceftiflur es algo ya que la gente de entrada salen los lechones y órale, todos con su piquetito. Y hay varios artículos científicos publicados el año pasado y este año que nos muestran que hay un cambio completo en el microbioma intestinal de los cerdos. Y por eso estamos viendo que la usonia la empezamos a ver cada día en adenomatosis en cerdos cada vez más jóvenes. Cada vez las edades se van reduciendo y de repente me dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que estoy destetando lechones y ya empiezo a ver problemas de adenomatosis en cuestión de lechones que tienen edades donde no debería estarme encontrando esto? No solo son entidades independientes, ese es el otro punto que nos tiene que quedar claro. La realidad es que hay enfermedades laterales que cada día nos están pegando más. Entonces recibimos lechones que vienen con el microbioma afectado y que además ya tuvieron PIRS o vienen saliendo un brote de pez. Y entonces esto abre las puertas para que las bacterias puedan hacer de las suyas. Uno de los problemas más grandes que hubo en el diagnóstico de la usonia es que necesita condiciones específicas para presentarse la enfermedad. Los postulados de Koch nunca sirvieron cuando empezaron a ser los primeros aislados de la usonia porque tomaban la bacteria y tomaban animales notobióticos sin microbioma y la enfermedad nunca la pudieron reproducir. La usonia necesita asociarse a otras bacterias para poder ingresar en el enterocito. Si esta situación, si estas condiciones no se dan, la usonia le cuesta mucho trabajo ser infectante. Por ejemplo, la presencia de moco, la presencia de otras bacterias va a impedir que la usonia entre en los enterocitos, se empiece a multiplicar a nivel de vellosidades, a nivel de cripta, perdón, y empiece a subir, a seguirse multiplicando. Si nosotros tenemos un microbioma sano fuerte, vamos a impedir que se dé esa presentación y por eso es tan importante. Más adelante voy a decirles cómo estamos trabajando y con probióticos para evitar eso, pero eso es algo que nos debe quedar claro. Perdón, antes de brincar ese tema, me hiciste una pregunta. ¿Qué pasa con coeficiente de variación? Coeficiente de variación. Cuando yo quiero vender a mis cerdos, debería tener un coeficiente de variación de entre un 8 a un 10, 12 por ciento. Eso es lo que yo espero al final de la engorda. ¿Qué pasa cuando tengo un problema con la usonia? Lo que sucede es que mis coeficientes de variación se me van al 20, 22 por ciento. Tengo muchas veces más de un 30 por ciento de animales que para llegar al peso de mercado se van a tardar entre 35 y hasta 50 días, con una eficiencia terminal nefasta, con un costo para la engorda, con un problema de manejo de instalaciones. ¿Y quién acaba absorbiendo eso? Indirectamente el productor, porque al final del día le van a acabar castigando el precio de esos cerdos. Por supuesto, yo llego al matadero con un cerdo de 140 kilos y de repente entra un cerdito de 90 kilos, pues cuando meto el sistema de noqueo, va a provocar pérdidas por carne PSE. Si es un productor que él compra sus mismos cerdos y los destina a exportación, pues de repente le salen unos lomitos de este tamaño que no me sirven para el mercado de exportación. No puedo pagar lo mismo por esos cerditos de alta variación que por un grupo homogéneo estandarizado. Entonces, esa es la otra parte. Es muy común. Tú llegas a una granja con ileitis, estás viendo embarques siempre con un coeficiente de variación del 6 por ciento en el camión. Llegas a una granja con ileitis, ese embarque se te fue a un 16 por ciento de variación. Cuando el comprador de los cerdos ve que unos chiquitos, otros medianos, otros grandes, chiquitos, te lo pago más porque me estás dando desperdicio. Claro. El castigo, el precio. Perdón, Luis. Luis, no, si vas, bueno, con toda esta información, creo que como bien lo dijiste Luis al inicio, necesitamos hacer un diagnóstico porque así yo puedo establecer un programa, como tú lo has dicho, vacunación, medicación. Y por lo que estoy escuchando a Diego, necesitamos también trabajar con probióticos. Es lo que estoy escuchando, Diego. O sea, hacer un programa integral. Esta es una enfermedad que afortunadamente, por lo que estoy escuchando, tenemos tres herramientas, además de manejo y todo lo que todos los días hacemos. Pero ustedes nos van a presentar ahorita desde diagnóstico y cómo aplico estas diferentes herramientas. Yo creo que llegamos al punto importante. Diego hizo una magnífica descripción de lo que es en sí la dinámica, de cómo afecta la variabilidad, los pesos, el impacto, el costo. Pero creo que ahorita la forma en que estamos trabajando con algunos grupos integrados, que hay que mencionarlo, en el cual desde que el cerdo nace hasta que se vende, ya tenemos cuáles deben ser los comportamientos de muchas publicaciones en cuanto a coeficiente variación en diferentes momentos, diferentes edades. Tenemos protocolos perfectamente bien establecidos de poder hacer mediciones, nacimiento, 3, 7, 11, 15, 19, 23 semanas, para ver en dónde tenemos los puntos de mayor inflexión, dónde no estamos logrando peso o dónde tenemos la máxima variación. Y entonces, viendo el efecto, nosotros nos vamos hacia atrás, no solamente a buscar los problemas asociados a la bacteria, sino que otros factores, como puede estar sucediendo ahorita, de instalaciones, de hacinamiento, de calidad de aire y una serie de cosas, se están complicando que hacen que el cuadro de la Usonia sea uno mucho más dramático. Estamos, de verdad, yo soy muy contento porque estamos haciendo unos trabajos, tanto en la zona norte, centro, de mediciones actualmente, que están generando muchísimo valor, porque está viendo el cliente y dice, oye, ¿esto puedo hacer? Y aunado a todo lo que hemos aprendido con Diego, con el doctor Cuarón, en que si unimos nosotros y conocemos la variación en cada momento y sabemos cuál es el gap, la oportunidad que tenemos en ese momento, vamos a irnos preparando para no llegar a enfrentar el problema al momento de vendernos. Vamos a empezar a planear cómo vamos a venderlo de la manera correcta, haciendo uso de qué, de una estadística descriptiva muy simple, con una media aritmética, una desviación estándar, sacamos el coeficiente de variación y tenemos una herramienta, tenemos un software donde metemos esa información que nos permite decir cuántos cerdos ya tengo en peso óptimo que la empresa requiere y los voy a ir sacando anticipadamente, dándoles el beneficio a los cerdos medianos y livianos de cada corral. Esos cerdos que comen más y son menos eficientes, pues vamos a tener crecimientos compensatorios interesantes que estamos viendo cuando extractamos esos cerdos líderes alfa del corral y entonces ya estamos trabajando en lo que es saber dónde estamos parados, en qué momento tenemos el mayor punto de inflexión provocado por la ozonia y nos vamos preparando para que mientras vamos corrigiendo toda esta parte previa, al momento de la venta hagamos una venta planeada, donde le estemos dando el beneficio a los cerdos medianos y livianos. Esa es para mí la verdadera importancia, cerdos ya grandes no tiene caso estarlos dejando ahí, son menos eficientes y hemos visto unas cuestiones de tiempos de ahorros en salida de animales, hemos visto hasta 8 a 12 kilos más de peso en animales que si no hubiésemos extractado los cerdos punteros y todo esto pues lo hemos ido aprendiendo y aplicando y la verdad que las personas que están haciendo este tipo de trabajos están viendo un doble beneficio, un ahorro impresionante en alimento, el tiempo de estancia en el corral y sernos mucho más homogéneos al momento de la venta. Excelente esa, es como dices tú, antes de resolver lo que viene atrás, desde ya puedo empezar a trabajar, es una excelente estrategia y en realidad lo estamos diciendo para Ileitis, pero también para otros diferentes patógenos, lo puedo hacer para darles ese compensatorio. Entonces, perfecto, empezamos por ahí. Para nuestra audiencia, ¿por qué no creo que todos estemos bien informados de las herramientas de diagnóstico y dónde las vas aplicando, Luis? ¿Cuál es tu programa general? Yo sé que cada granja tiene que hacer, vamos a decir, un traje hecho a la medida, pero cuando tú nos visitas, ¿qué es lo que nos recomendarías? ¿Qué puede hoy aprender mucho de nuestra audiencia? Ok, tenemos un protocolo base que fue diseñado con todo el apoyo del doctor Ellis, Diego, Pepe y una serie de cosas, que ese protocolo, la verdad, sigue siendo para mí un referente magnífico, independientemente del vanguardismo que ha habido con las diferentes genéticas ya muy especializadas, con unas velocidades de crecimiento y magro, impresionantes, que en ocasiones tenemos que hacer esos ajustes nosotros mismos, porque si no sabemos qué porcentaje de la población ya tenemos en peso objetivo con cuatro semanas de anticipación, pues vamos a entregar un cerdo muy grande que va también a ser castigado. Entonces, esa parte de ese protocolo, lo que hacemos nosotros, vamos, tenemos una N hecha por un estadista, una N que nos da el 95% de confianza en diferentes edades, de forma totalmente aleatoria, donde vamos y vamos pesando de cada corral hasta juntar esa N de 120 animales. Entonces, eso, vamos a ver qué variación tiene en cada etapa. En función a eso, a esa variación que tenemos en cada etapa, podemos decirle al cliente, mire, señor cliente, esta es su situación real, esta es la curva ideal que se requiere y él va a ver con claridad dónde tienen los momentos de oportunidad. A veces tenemos, cuando tenemos problemas de Pierce, tenemos doble momento, un momento al destete y tenemos otro momento a las 12 semanas. O sea, vemos los dos puntos muy críticos, independientemente la ozonia. O sea, estoy hablando en granjas, en problemadas con circovirosis, con influenza, con Pierce y con una serie de cosas. La ozonia, pues, hace una fiesta mucho más grande que la pudiera hacer por sí sola. O sea, pero todo eso ya lo vamos aprendiendo en el camino. Pero lo que mostramos es el impacto de la variación comparado contra un referente para mí que sigue siendo bastante actual y vigente. O sea, son trabajos muy bien elaborados que nos sirven como una guía. Perfecto. Entonces, esta variación nos va, tenemos, como bien lo dijeron al inicio, si no lo medimos, no vamos a poder ni saber que tengo el problema y mucho menos resolverlo. Correcto. ¿Quieres decirnos algo, Diego? No, 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 no. Creo que, Luis, creo que la pregunta también iba por PCR. Ah, ok. Diagnóstico. Sí, en cuestión de diagnóstico, lo que estamos haciendo es pruebas dirigidas. Donde estamos viendo esas heces sugestivas y todo, nos vamos directo a tomar los hisopos. Sacamos igual de diferentes edades los hisopos, los mandamos para QPCR y estamos viendo también valores CT y todo, todo lo que debemos de hacer en cuestión de diagnóstico. Y eso nos ha dado también una luz bastante importante porque estamos viendo, sobre todo en la parte subclínica es la que me preocupa más, ¿no? Que donde de repente nada más ves un cerdo chorreado, pero estás viendo cerdos pálidos, estás viendo que no tienen diarrea, estás viendo unos cerdos que ya están bastante delgados y entonces nos vamos a esos animales y esos cerditos y hacemos un muestreo dirigido. Eso nos ha ayudado mucho a poder ver si la bacteria se está excretando y eso nos permite poder hacer una propuesta de valor con nuestros clientes. Ese es lo más rápido que estamos viendo. Tenemos una respuesta muy rápida en cuanto a las PCRs. Y en cuanto a ese punto, en mi caminar por el mundo, pero particularmente en América, Latinoamérica, no todos los laboratorios nos tienen, no le hemos dado esa importancia a ese QPCR de la Osonia. Entonces, yo sé que entre nuestra audiencia también hay mucha gente que está en los laboratorios, mucha gente clínica, entonces qué bueno que nos mandes este mensaje porque así como no lo teníamos para PIRS o para CIRCO, conforme nos fuimos dando cuenta que era una herramienta muy importante, muy necesaria, me da mucho gusto que lo menciones para que pues empecemos a implementar esa prueba y la tengamos al servicio de nuestros clientes, ¿no? Claro. Diego. Solo aquí un comentario. Mucha gente cuando ve esos cerdos pálidos que dice Luis, lo primero que dicen el nutriólogo es un tonto y no le pusieron hierro a la dieta. Y aquí es importante entender que muchas veces la frustración de la gente que está en granja cuando ve esos cerdos pálidos dice, pues le pongo hierro y se acabó. La realidad es que el metabolismo de hierro en los cerdos es muy, muy restringido porque un exceso de hierro me provoca inestabilidad, me provoca oxidación. Cuando yo tengo oxidación, porque el hierro es promotor de la oxidación, voy a tener problemas de salud muy, muy graves. Entonces el intestino limita la absorción de hierro. Poner más hierro en la dieta no va a ser una solución, al contrario, me va a acarrear más problemas. Tenemos que entender bien la patología de la enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se empieza a multiplicar esa lausonia dentro de las células, precisamente a la salida de la cripta, lo que hace es que no permite que las células se diferencien. Hay dos tipos de células que no se van a diferenciar. Las células de Globet o células califormes, que son las que producen el moco, que es la principal barrera contra las bacterias en el intestino. Y las otras células que no se van a diferenciar son los enterocitos responsables de la absorción de nutrientes. Por eso no se va a estar absorbiendo más nutrientes. Una de las características más clásicas que vemos es mala absorción de nutrientes. Esa es otra de las herramientas que también sirven de diagnóstico. Bueno, ¿qué tan bien están absorbiendo los nutrientes los animales? Y por esa indiferenciación de estos dos tipos de células es que empezamos a ver las adenomatosis. Se empieza a llenar de células, pero células que no tienen la capacidad de absorber nutrientes. Por eso estamos viendo también ese retraso en el crecimiento. Por eso los cerdos no pueden crecer más porque no tienen nutrientes. Sí están comiendo, pero todo se está yendo sin digerir. Entonces, nada más ese comentario. Sí, yo creo que acá vamos a aterrizarlo de esta manera. Tiene que haber una propuesta definitiva integral. No podemos verlo como un patógeno aislado. Tiene muchas aristas, muchas variables que exacerban el comportamiento, ya sea de explosivo, menos o más. Tenemos que tener mucho cuidado de todo. Primeramente, la azoteña general, que es algo que olvidamos. La azoteña general juega un papel muy importante y determinante tanto para respiratorios como para digestivos. Tenemos que tener ese equilibrio perfectamente bien de que todo lo correspondiente a cuanto a capacidades, bebederos, comederos, espacios, ventilación, todo lo tengamos perfectamente bien. Si no tenemos eso bien, primero tenemos que corregir esa parte. Posteriormente, hacer las pruebas diagnósticas, manejarlo, como dices, de una forma integrada. Y algo que se nos está escapando, que es súper importante, lo que es el control de vectores, pájaros, roedores y ese tipo de cosas que también funcionan como propagadores de la transmisión de la azoteña. Eso hemos visto que las ratas, o sea, trabajos que hemos agarrado de patitas y colitas de ratas, hemos visto un montón de bacterias ahí que también están aislándose. Entonces, no dejemos y no perdamos de vista que todo lo que es manejar de forma integrada no solamente es la azoteña, la parte clínica, sino que tenemos que ver también la parte de bioprotección, bioexclusión, toda esa parte. Entonces, creo que esa sería una forma de aterrizar un abordaje holístico integrado. Perfecto. Diego, ¿algo más que quieras agregar en este acercamiento? En este acercamiento yo aclararía los dos antibióticos más relevantes que no los podemos dejar de lado. Son pluromutilinas y macrólidos. Son las dos principales formas de atacar el problema, de controlarlo. Y en propuestas integrales tenemos que incluir el uso de probióticos, limpiar a la madre, empezar desde el lechón, desde el inicio de la vida, dejar de estarlo bombardeando con antibiótico y usando probióticos, prebióticos, que ahorita lo desarrollo si quieres. Perfecto. Entonces, me queda claro. Cuando iniciaste, Luis, dijiste que debe ser también un programa integral, vacuna, antibióticos, y estamos escuchando probióticos. O sea, no podemos, además de obvio, porque tienes mucha razón, estamos apagando muchos fuegos en las granjas y entonces eso nos hace olvidarnos de la azotecnia básica, trabajar con nuestro equipo, etcétera. Entonces, me parece perfecto. Hemos hablado entonces de hacer nuestro buen programa. Diego ya nos dijo cuáles son los antibióticos que funcionan, porque también, como bien dices, Diego, entre que usa toda la farmacia o no, bueno, lo que traiga ya el alimento, como a veces nos manda alimento medicado. Bueno, esto no es lo que yo requiero. Lo que yo requiero, de acuerdo a lo que me estás platicando, es esta situación. Entonces, pero lo de probióticos sí me parece un acercamiento nuevo. Muchos de nosotros que no somos de esa época de probióticos, creo que y mucha de nuestra audiencia pregunta eso. ¿Cómo los debo trabajar realmente? ¿Cómo funciona un probiótico? ¿Qué beneficio voy a ver yo? Creo que de ya ha sido muy claro con lo que nos están diciendo, que esto ayuda muchísimo a lo que es la flora, las explicaciones que nos han dado, nos han como que abierto la luz. Entonces, Diego, por favor. En este tema, solo quiero citar un libro que creo que es casi casi la Biblia para todos los que nos dedicamos a porcicultura. Es el libro de Lehman, The Seas of Swain, que para mí es un libro básico en porcicultura, todos lo deberíamos leer. Ahí hace una mención muy específica y menciona los dos productos que consistentemente han dado mejor respuesta para el control de leitis son las pleuromutilinas y los macrólidos. Básicamente, estamos hablando de lo que es tilán y denagard como la mejor alternativa para controlar cuando ya el problema está presente. ¿Para qué estamos buscando nosotros? Evitar que se presente el problema. Evitarlo implica trabajar con la madre. Las madres deben de recibir los probióticos 60 días antes del parto. Por ejemplo, cuando nosotros damos protexina a las madres desde gestación y alimento de lactancia, reducimos el tiempo de parición, mejoramos la cantidad de lechones nacidos vivos porque el parto obviamente se reduce, tenemos menos mortalidades, pero además los lechones que están naciendo vienen ya más limpios. Ahora, eso no es suficiente. El lechón en cuanto nace va a empezar a adquirir microbioma. Ese microbioma desde el canal de parto, pero además la piel está lamiendo heces de la madre para adquirir sus propias bacterias. ¿Qué hacemos? Justo después del calostro, damos la primera dosis oral de probióticos. Y a los tres días repetimos esa dosis. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que la sucesión bacteriana que va a ir poblando ese intestino, se eviten bacterias que son, que pueden ser dañinas o que van a provocar inflamación y otros problemas en el intestino. Desde el momento del destete en los alimentos preiniciadores, incluimos los probióticos. Y eso hemos tenido resultados. Ahora en AMBEC vamos a mostrar algunos trabajos hechos con productores aquí en México, donde el retorno de inversión va de 6 a 1 y en algunas ocasiones hasta 16 a 1. Por cada peso que yo invierto en probiótico, tengo un retorno de inversión de 16 pesos. Esos son, esos son puntos que creo que valen mucho la pena considerar. La gente sigue pensando que los probióticos, es algo que no tiene ningún sentido. Cada día vamos a ir viendo más y más el crecimiento en la importancia de estos productos, porque es la forma más sostenible que podemos trabajar. Es la mejor, es el camino más viable que podemos tener en porcicultura. Excelente comentario, porque al estar hablando de un programa global, y ustedes justo lo acaban de decir, también tenemos que utilizar el antibiótico adecuado de calidad. Tenemos que utilizar el probiótico adecuado de calidad, porque hoy estamos bombardeados en el mercado con tantas cosas que dices, ¿qué es? Entonces me encanta que ustedes nos digan en AMBEC, para parte de nuestra audiencia que no conozca, AMBEC es nuestro congreso anual de los médicos veterinarios especialistas en cerdos en México, y se va a llevar a cabo en julio. Le hago de una buena promoción. Y me encanta que me digas, vamos a presentar pósters con retorno a la inversión, porque yo creo que, además de todo lo que ustedes dijeron, si no lo mido, si yo a mi productor no le digo, productor, tú vas a invertir un peso y vas a ganar seis, cinco, siete, yo me acuerdo cuando yo inicié en la porcicultura. Mis porcicultores me decían, Laura, muy buena tu idea, pero me va a dar un retorno. Entonces me encanta esto, y yo creo que también sí quiero resaltar que lo que tenemos que hacer es utilizar productos de calidad, porque no todo es lo mismo y eso muy interesante. Luis, querías decirnos algo. Sí, yo aquí sumándome a este gran comentario que hizo Diego, y él lo ha explicado, no una muchas veces y con la claridad que siempre tiene en su forma de expresarse. El hecho de tener un intestino inflamado que está siendo capaz de desencadenar una respuesta inmune, el sistema inmune lo primero que te cobra la factura es energía. Entonces, si tenemos genéticas hoy días que demandan energía en el alimento para deposición de tejidos, crecimiento y todo, pues estamos haciendo una desatención de la prioridad que es el correcto crecimiento de los animales. Entonces razón por la cual me gusta mucho eso de los probióticos porque estamos minimizando el impacto que poder tener un intestino. Tenemos la gran cantidad de altísima del porcentaje del sistema linfoide en los intestinos que son capaces de estar desencadenando respuestas inmunes y nos están cobrando la energía que la requerimos para otro tipo de requerimiento, que es la producción de tejidos magros. Perfecto. Bueno, algún último punto que quieran ustedes comentar con nuestra audiencia, dejar a nuestra audiencia. Ya nos dejaron con el cerebro dando vueltas como siempre, pero algún punto final que quieran comentar, por favor. Adelante, Diego. El que no cambia, no sobrevive. Ese es el principio central de la evolución. El que cambia rápido, el que se adapta a los cambios, el que es capaz de visualizar qué es lo que viene adelante, es el que va a seguir aquí. Nos hemos anquilosado en el uso de antibióticos. Nos cuesta trabajo pensar que puedo tener otros resultados si no uso antibióticos. Creo que tenemos que abrir nuestras mentes, empezar a ver que sí hay otras alternativas y eso nos va a ayudar a evolucionar, a ser más eficientes, a ser más sostenibles. Tenemos que cambiar en nuestra forma de trabajar y ese proceso evolutivo, aunque es difícil, créanme que va a ser bastante, bastante viable. No todos los probióticos son iguales. No, no todos los probióticos son iguales. Existen diferencias tremendas de género, de especie, de selección, que es algo que tenemos que trabajar. Creo que tanto Protexin como Grovig son una extraordinaria propuesta que está haciendo el ANCO y estoy seguro que eso va a ser parte del cambio que vamos a ver a futuro. Muchísimas gracias, Laura. Siempre es un placer, es un honor. Es realmente un gusto de partir contigo. Una persona brillante y muchísimas gracias a Cerdocast y a todos los que nos están escuchando. Gracias. ¿Con qué cierro siempre, Laura? Sé feliz. Sean felices. No, pues yo, Laura, igual, súper agradecido por este espacio. Igual para mí me siento en casa contigo, nos conocemos. En fin, ¿qué te puedo decir? Que seguimos en la posición de seguir aprendiendo, como dice Diego. Tenemos que seguir aprendiendo. Yo me voy a ir a ese mundo y no voy a dejar de aprender. Tengo esa mentalidad de que, pues, no puedo saturar mi vaso. Tengo que seguir aprendiendo, hacer cosas diferentes, ser realmente alguien atractivo para el cliente, que eso es lo que buscamos. Que tú generes el interés con el cliente, a través de propuestas de valor nuevas, diferentes, pero que lo ayuden a lo que más buscamos, que sean mucho más rentables. Muchísimas gracias también a Cerdocast, a todos, y que tengan, la verdad, una excelente mañana. Luis, Diego, como lo acaban de decir, un placer de partir con ustedes. Me encanta porque siempre, además de que aprendo, me dejan pensando y creo que a nuestra audiencia también nos han dejado pensando. Así que les agradecemos a ustedes que hayan aceptado nuestra invitación y seguramente vamos a tener otro podcast para seguir hablando. Creo que pusimos la mesa apenas. Vamos a ver que hacer muchas cosas más. Les agradezco igualmente que tengan una excelente semana y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Bye, bye. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Chao.